Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión les voy a mostrar un video más de estas misiones de Wakfu. No son misiones que van en orden, de hecho son misiones que pueden ser de misión de una franja menor a una franja media o hasta alguna franja mayor. Así que no esperen un orden aquí, pero eso sí, aquí en la descripción de este video dejaré las misiones que voy a realizar en este video. Así que nada, espero que con este video ayudarles a que puedan cumplir las misiones que tanto me faltaban a mí como ahora posiblemente les faltan a ustedes. Y poco más, nos vemos dentro del video. 11 minutos, sin interactuar, ¿no? Es que son contados, pero bueno, va, la voy a hacer. No, no son contados, hay disponibles 50. El sonidito. Bien, 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 bien. Ok, misión hecha. Esta vez tenemos tiempo. Aunque estos manes tenían como una especialidad, creo que había de matarlos por la espalda. No sé, no me acuerdo. Ah, el tema de esto de fuego, cierto. No, esto es era, ¿no? ¿Y de lado? Ok, de lado sí. O sea, de lado es un poco más. ¿No? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salió! Vamos a cerciorarnos que haya sido así. ¡Glalies! ¡Listo! ¡Listo! En monjes, de hecho, también hay. Y justo se me dio la idea de revisar en monjes, eh. ¡Hostia! ¡Qué raro! ¡Vamos! 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 Se supone que aquí O sea, este es uno De los colaborativos Que es a la mano, ¿no? A la mano O mano O de la mano Colaborativo Vale, ok Queda 11 minutos Ok, ojo Bueno, oído, más que nada Sonidito Sonidito No, no la hice ¿Es colaborativo? Colaborativo Vencer Cha madre, pero Podemos hacer con las dos cuentas Yo creo que ya había gente Haciendo también ¡Chau! 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 Muy bien, muy bien Cercioramos Valimania No, esto no era Era, ah, ya sí, sí, sí Pero era la otra, es Eso, eso, eso Y de nivel 2 Pío, sí, 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 sí Sí, 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 sí Debería solo uno Sí, sí, fuera tú, fuera tú Tenemos el TikTok Y tú por acá y tú por allá Cosita De plumas blancas y plumas negras Empiece La fiesta Hay la pinta Tare, 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 tarta Tarkadio Pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Se toca campear Porque Igualmente lo pondré en la descripción del video Que Ya las próximas Las voy a hacer por orden De manada y le veo De niveles Para seguir un orden Un orden al desorden Salto, salto el sonido Y con esto vamos a verificar Que hayamos hecho bien las Las larvas Y los dos pillos Ok Chau 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 Chau